Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso, porque como sabemos finalmente no está todo perdido porque a continuación les voy a hablar de las opciones de Fernando Alonso para estar en esta edición 2019 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, como sabemos esta histórica competencia americana de automovilismo se guarda una serie de salvoconductos con los que el piloto asturiano puede que esté presente en la parrilla salida de la edición número 103 de las Indy 500 y bueno, ahora vamos a hablar bueno, como gran cita histórica del automovilismo mundial las 500 millas de Indianapolis o Indianapolis 500 o Indy 500 como quieran decirle tienen ciertas formalidades y características que a estos días parecen escapar de toda lógica especialmente dentro del mundo competitivo al que pertenece las competiciones de motor y bueno, una de ellas es el hecho en el que las 500 millas de Indianapolis no se clasifican pilotos sino realmente se clasifican los autos y por lo tanto no es completamente correcto decir que Fernando Alonso no ha conseguido clasificarse para este año en las Indianapolis 500 siendo más exacto que el McLaren número 66 no lo ha conseguido bueno, el hecho de que sean los autos y no los pilotos los que se clasifican los que se clasifican permite cierto baile de pilotos desde la sesión de clasificación y la celebración de carrera es decir, no hay rodeos que cualquier piloto que haya quedado fuera podría a base talonario comprar el asiento de otro piloto bueno, históricamente estas maniobras han quedado reducidas a pilotos bueno, que realizan por ejemplo, una temporada totalmente completa con opciones de quedar muy por delante en la clasificación general y porque el motivo por el motivo que sea no lograron estar en clasificación uno de los casos más recientes es el del piloto Ryan Hunter Ray con Andretti que no pudo clasificarse por sus medios y acabó comprando un asiento al equipo AJ Foyt y bueno, cuyo auto había sido clasificado por Bruno Junqueira y bueno bueno, no es nada barato comprar un asiento de este tipo no solo se trata de compensar económicamente a un equipo sino a un piloto sino a un piloto que pierde su asiento y para quien pesar bueno, no debe tenerlo cerrado por contrato y bueno, si ven antaño si era más habitual que ciertos equipos intentaran bueno, clasificar más autos para revender sus sus asientos con los que se ha perdido esta práctica bueno, sin ir más lejos el Poleman de 2016 James Hange Clive falló para clasificarse el año pasado 2018 su equipo Schmidt-Pederson-Rosport Motorsport quiero decir decidió no buscarle un auto para participar y bueno en la actual edición de las Indianapolis 500 todos miran a Junkos Racing con el equipo con más posibilidades de su asiento ya que es un equipo que no disputa una temporada completa al igual que el corredor tal y como se reflejó su auto completamente blanco sin patrocinadores es una compensación económica a veces suficiente para disputar al resto de la temporada que podría ser una salvación para la escudería argentina y bueno siguiendo los protocolos habituales tanto Junkos Race ha aventurado a afirmar que no venden su asiento y McLaren Racing por su parte asegurar que no van a comprar una plaza y que buscan clasificarse por su cuenta tal y como ha sucedido en la amplia mayoría de casos que acabaron con un cambio de pilotos bueno el fiasco que ha ocurrido en McLaren va más allá de algo deportivo porque Zach Brown había conseguido cerrar un considerable número de patrocinios que lejos que lejos de involucrar solo a Indianapolis también incluían también a lo que es la Fórmula 1 el hecho de que ese auto no vaya a estar en la prueba no solo es un fracaso comercial sino que la confianza del magnate del equipo de Woking queda en entredicho y bueno sea para bien o para mal el hecho de que Fernando Alonso el hecho de que Fernando Alonso y el McLaren número 66 quedase en la en la trigésima cuarta posición da la opción ya no de comprar el asiento sino de pedirle a este auto que se retire la prueba heredando la posición de heredando la posición el vehículo Alonso pudiendo mantener tanto el dorsal como los patrocinadores que ya se acordaron bueno más allá de lo poco deportivo que puede sonar este este asunto por el hecho de comprar la entrada en lugar de ganarla bien haría McLaren en asegurarse su presencia en este año pues el equipo acumula demasiados fracasos en una franja muy corta de tiempo bueno debe ser complicado explicar a los accionistas que la gran apuesta de la diversificación puede comenzar de la peor manera posible y bueno bueno espero que Fernando Alonso espero que Fernando Alonso pueda estar con esto por fin en las 500 millas de Indianápolis veamos qué es lo que pasa de acá para el domingo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao